Buenos días, mi nombre es Alejandro Peláez Estrada, Secretario del Deporte del Municipio. Estoy feliz, contento ya con la apertura de la pista atlética del Estadio Palo Grande. Nosotros teníamos que tener unas especificaciones técnicas y de uso para poder abrir las puertas a la comunidad, a los clubes y a las ligas. Previo a esto tuvimos varias reuniones con ligas y clubes para tener una misma información de uso, para poder consolidar un documento, para tener una estrategia de choque, para poder abrir la pista sintética. Ya tenemos las estrategias que fue el backing, o es el backing que ustedes ven acá en la entrada del estadio, donde está el dibujo de los carriles, por este se corre, por este se trota, por este es de fondo. Esto es liga, esto es club, las normas de uso, las recomendaciones, los horarios, la indumentaria que no puede venir de tacones, que no venga mascando chicle, que tiene que venir de tenis. Entonces teníamos que tener toda esta información consolidada en un documento para toda esa estrategia de choque, para que la gente, y nosotros estuviéramos más tranquilos, que la gente va a cuidar la pista, que la gente ya cuando entre, sabe que por el carril 8 camina, que ya sabe que por el carril 5 trota, y sabe que por el carril 1 corre. Entonces automáticamente eso ya se va teniendo un chip de que ya llega a donde tiene que llegar. Entonces eso es cultura ciudadana. Y esto está a pistas de todos, está a pistas de caldas, está a pistas de manizales, entonces necesitamos que la gente la cuide. En la entrada van a firmar una minuta, donde está la información que ustedes ven en el backing, va a estar ahí, y va a estar un documento de exoneración de responsabilidad civil, pone el nombre, el apellido, pone la EPS, la cédula y el nombre, y vamos a tener una estrategia ahí de tener un aforo real de cuánta gente entra al estadio para lo grande diariamente. Nosotros ya vamos a poder decir, entran 100 personas, entran 200, hoy entró 50. Entonces eso es una estrategia muy buena y que utilizan en otros estadios que tienen pista atlética. Entonces es una estrategia muy buena y la gente lo ha tomado de muy buena manera. ¿Tiene proyectos para apoyar más a estos chicos, para que incentivarlos, para que vengan y asistan a la pista? Sí, claro, por eso todos los medios de comunicación, aquí están ustedes, para informar, informar, que vengan, que la cuiden, que cuiden la pista, que la pista es de nosotros y es de manizales. ¿Va a haber continuamente un tutor, un entrenador, esté pendiente del ejercicio? Siempre va a estar o una persona de la Secretaría del Deporte, o va a estar la Liga, o va a estar un club que son los directamente dolientes del atletismo, y yo obviamente como Secretario de Deporte siempre voy a tener, voy a estar acá, voy a tener una persona para estar siempre supervisando esto y que todo salga bien. Mucha gente pregunta si tiene algún costo el ingreso a la pista. No tiene ningún costo, esto es totalmente gratis. ¿Qué horario va a venir? Desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿7 días a la semana? Sí, de lunes a sábado. Ah, cuando haya jornada futbolera se cierra. Exacto, es históricamente, cuando juega a Lonce Caldas, ese día no se abre, pero el día antes y el después está totalmente abierta.